Pero no hay nada bueno, hay algo que comer, a mi me gustan los licuados, pero no llena. Bueno, a mi parecía conmigo, pero no comía, me tenia que buscar algo que comer. No me necesiten avisar que esta hora es tan jodido venir entonces. Es que en el chile esta es llena cuando el chile esta, cuando el chile esta es llena. Pues si, ese es el problema. Ni la que vende sopa de tortillas, ni de Cochumas. Gran, tras, tras, tras. Esta el marido la dejó tambien. Si, por lo que la dejó. La dejó el burro. Si nada sirve seguirte amando. Ayude hacen. Por que? No hay nada. No hay nada. Ya te necesitas monedas. Nos regalamos ahí para allá, teniamos que ver que ir grabando. Muy bien no? No es que esta regalando una música ahí. Tendríamos que grabamos ahorita. Vamos a ver ahí afuera, ahí. ¿Dónde? Hay un chivo wallet. Si. Ahí esta el cajero. Un chivo wallet. Un chivo wallet. Un chivo wallet. Su number wallet. Deš. Un chivo wallet. Un chivo wallet. Esta quemado el chivo. Nahu y sal. Esta quemado el chivo. Y entonces dónde vamos a ir. Y allá cuando veníamos no vimos nada. No hay ave. No. Vamos a ver. ¿Pastelería, Viquel? ¿Pastelería, Viquel? ¿Pastelería, Viquel? ¿Pastelería? ¡Quemado! ¡Qué! ¡Majaludo! ¡Nahuizar, Cospedilla! ¡Majaludo! ¡Majaludo! El domingo es tal vez que la gente... No, no, el de Tom. Ah, no, el domingo no hay votaciones. No hay votaciones, pero... Aquí en la escuela. Yo no veo tiburros. ¿Tribunales? Ah, donde puedan votar. Yo no he visto nada. ¿Qué al sábado los van a poner o qué? Mañana. Sí, como está el domingo. ¡Majaludo! 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 ¿Usted está en pocas palabras? Nada. ¿Venimos con esperanza a comer? Ni panes. Nada. Ni que mencionen yucas. Nada. Nada, nada. Ah, ¿qué hay? Pizzería. Pizzería. No, en pizza no. Es ligero. De ahí a las amas de hueca. Sí. ¿Y ahí? ¿Qué es? Pastelería. Pastelería. ¿Qué es esto? Cremas. ¿Electrocesa? ¿Pediciones celulares? Celulares. Celulares. No. ¿Y el ton? Nada. Nada de comer. No, hombre. Ni señas de comedor, algo, nada. No, nada. Oye, el pan. ¿Qué es ese pan? Panadero. Ah, el pan normal. Ajá. Pero a ver qué es esto. ¿Eh? A ver qué es esto. Por favor. Tampoco. Pagascales. Seguimos. Tampoco. Tampoco. Chico. Pagascales. Chico.